Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Donovan y Swan García Álvarez, Fernando Quiroz, Manuel Ornedas Vidal por sus superchats, de igual manera a Ignacio Cortés y Roberto Penuela por sus aportaciones por Paypal. Sin olvidar también a los miembros del canal, Roberto, Francisco Domínguez, Faldemur, José Escarpeta, Derfo95, Niv Olive, Ashby Scarlett, Mipha, Gabriel Molina Díaz, Robespierre420, Matías Buono, Nayy Gaelum, Alejandro Ramírez Ortiz, Avi Ugalde, Rodrigo Flores, Buk Takovic, Dave Ziped, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Chris Underwater, Agustín Reyes y Forge135. Recuerda que si tú también quieres apoyar a tu tío del Batsy, además de tu comentario y tu like, puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. De igual manera, te dejaré mi link por Patreon en la descripción de este video, si es que gustas hacerlo por ese medio. Espero que disfruten la siguiente narración. Cuarta Jornada Deseando a los amigos poder distinguir claramente en cualquier instante del día a aquellos jóvenes, muchachas o muchachos, cuyos virgos debían pertenecerles, decidieron hacerles llevar, en todos sus diferentes atavíos, una cinta en el cabello que indicara a quién pertenecían. Así pues, el duque adoptó el rosa y el verde, y todo lo que llevara una cinta rosa delante le pertenecería por el coño, de la misma manera que todo lo que llevara una verde detrás sería suyo por el culo. A partir de ese momento, Fanny, Selmir, Sophie y Agustín colocaron un nudo rosa a un lado de su peinado, y Rosette, Hive, Michette, Geaton y Cephiel pusieran una verde en la parte trasera de sus cabellos, como prueba de los derechos que el duque poseía sobre sus culos. Curval eligió el negro por delante y el amarillo por detrás. De modo que Michette, Hive, Colombe y Rosette llevaron siempre en el futuro un nudo negro delante, y Sophie, Solmir, Agustín, Selamir y Adonis colocaron otro amarillo con el moño. Durcette marcó a Iacenti con una cinta lila por detrás y al obispo que solo poseía cinco primicias sodomitas, ordenó a Cupidón, Narcís, Seladón, Colombe y Fanny llevar una violeta por detrás. Jamás vistieran lo que vistieran, debían abandonar dichas cintas, y bastaba una mirada, viendo a uno de los jóvenes con un color por delante y otro por detrás, para distinguir inmediatamente quién tenía derechos sobre su culo y quién los tenía sobre su coño. Curval, que había pasado la noche con Constance, se quejó vivamente de ella por la mañana. No se sabe muy bien a qué se referían sus quejas. Basta con muy poco para distinguir a un libertino. El caso es que se disponía a incluirla en la lista de castigos del sábado próximo, cuando la buena mujer declaró que estaba embarazada, pues Curval, el único del que cabía sospechar, junto con su marido, solo la había conocido carnalmente a partir de los comienzos de esta fiesta, o sea, desde hacía unos cuatro días. Esta noticia divirtió mucho a nuestros libertinos por las voluptuosidades clandestinas que vieron perfectamente que les proporcionaría. El duque no salía de su asombro. En cualquier caso, el acontecimiento le valió la extensión de la pena que, sin eso, hubiera debido sufrir por haber disgustado a Curval. Querían dejar madurar la pera. Una mujer preñada les divertía, y lo que a partir de ahí se prometían divertía aún mucho más lúbricamente su pérfida imaginación. La dispensaron del servicio de mesa, de los castigos y de algunos otros pequeños detalles que su estado no hacía ya voluptuoso verle cumplir. Pero siguió obligada al canapé, y a compartir hasta nueva orden el hecho de quien quisiera elegirla. Fue Dulcet quien, aquella mañana, se prestó a los ejercicios de poluciones y, como su polla era extraordinariamente pequeña, dio más trabajo a los escolares. Sin embargo, trabajaron, pero el pequeño financiero que había desempeñado toda la noche el oficio de mujer no pudo jamás sostener el del hombre. Estuvo acorazado, intratable, y el arte de las ocho encantadoras escolares dirigidas por la más hábil maestra ni siquiera consiguió hacerle levantar la pilila. Salió triunfante de la prueba, y como la impotencia siempre da un poco de este humor que en libertinaje se llama rabieta, sus visitas fueron asombrosamente severas. Rosette, entre las muchachas y Selamir. Entre los muchachos fueron sus víctimas. El uno no estaba como se le había dicho que estuviera. Este enigma se explicará y la otra se había desprendido, desgraciadamente, de lo que se le había dicho que conservara. Solo aparecieron en los servicios públicos Laduclos, Barry, Aline y Fanny. Dos folladores de segunda clase. Yiton. Curval, que aquel día empalmaba mucho, se excitó mucho con Laduclos. La comida donde se intercambiaron frases muy divertidas no lo calmó en absoluto, y el café, servido por Colomph, Sophie, Zephyr y su querido amigo Adonis, acabó de abrazar su cabeza. Cogió a este último y, derribándolo sobre un sofá, le colocó blasfemando a su enorme miembro entre los muslos por detrás. Y como el enorme instrumento sobresalía, más de seis pulgadas por el otro lado, ordenó al muchacho que masturbara con fuerza lo que salía y él se puso a masturbar a la criatura por encima del pedazo de carne con que lo tenía ensardado. Mientras tanto, ofrecía a la asamblea un culo tan sucio como ancho, cuyo orificio impuro acabó por tentar al duque. Viendo aquel culo a su alcance, hundió en él su nervioso instrumento sin dejar de chupar la boca de Zephyr, operación que había iniciado antes de que concibiera la idea que ejecutaba. Curval, que no esperaba semejante ataque, blasfemó de alegría. Bataleó, se ensanchó, se prestó. En aquel momento la joven leche del encantador muchacho que él masturbaba gotea sobre la enorme cabeza de su instrumento enfurecido. La calila de leche que le moja, las reiteradas sacudidas del duque que también comenzaban a correrse, lo arrastran, lo decide todo, y unos chorros de una esperma espumosa inundan el culo de Durcet, que había ido a colocarse allí enfrente para que no se perdiera nada. Dijo, y cuyas nalgas blancas y rollizas fueron dulcemente sumergidas por un licor encantador que él hubiera preferido en sus entrañas. Tampoco el obispo permanecía ocioso. Lamía sucesivamente los agujeros de los divinos culos de Columby y de Zephy, pero fatigado sin duda por algunos ejercicios nocturnos, ni siquiera dio muestras de existencia. Y al igual que todos los divertinos a quienes el capricho y el hastío vuelven injustos, acusó duramente a las dos deliciosas criaturas de los errores harto merecidos por su débil naturaleza. Dormitaron unos instantes, y habiendo llegado la hora de las narraciones, fueron a escuchar al amable Duclos, que reanudó su relato de la siguiente manera. Había habido algunos cambios en la casa de Madame Werin, dijo nuestra heroína. Dos muchachas muy bonitas acababan de encontrar unos ingenuos que las mantenían y a los que engañaron como hacemos todas. Para sustituir esta pérdida, nuestra querida mamá había puesto los ojos en la hija de un tabernero de la Rue Saint-Denis, de 13 años de edad y una de las criaturas más bonitas que puedan imaginarse. Pero la pequeña, tan honesta como piadosa, se resistía a todas las seducciones. Cuando la Werin, después de utilizar un procedimiento muy astuto para traerla un día a su casa, la puso inmediatamente en manos del singular personaje cuya manía voy a describirles. Era un eclesiástico de cincuenta y cinco o cincuenta y seis años, pero lo sano y vigoroso que no aparentaba más de cuarenta. Ningún ser en el mundo tenía un talento más singular que este hombre para arrastrar a las jóvenes al vicio, y como era su arte más sublime, lo convertía a sí mismo en su único y exclusivo placer. Toda su voluptuosidad consistía en desarraigar los prejuicios de la infancia, en hacer despreciar la virtud y en adornar el vicio con los más bellos colores. No descuidaba nada. Cuadros seductores, promesas, lisonjeras, ejemplos deliciosos. Todo era puesto en práctica. Todo era hábilmente compuesto, todo artísticamente proporcionado a la edad, al tipo de mente de la criatura, y jamás cerraba el golpe. En solo dos horas de conversación estaba seguro de hacer una puta de la chiquilla más honesta y más razonable. Y en los treinta años que ejercía este oficio en París, como había confesado a Maham Wayne, una de sus mejores amigas, tenía catalogadas a más de diez mil muchachas seducidas y arrojadas por el al libertinaje. Prestaba tales servicios a más de quince aulcahuetas, y cuando no se los pedían, emprendí investigaciones por cuenta propia. Corrompía cuanto encontraba y lo enviaba después a sus dientas. Pues lo más extraordinario y lo que hace, señores, que os cita la historia de este singular personaje, es que jamás disfrutara del fruto de sus trabajos. Se encerraba solas con la criatura. Pero de todos los recursos que le prestaban su inteligencia y su elocuencia, salía muy inflamado. Era indudable que la operación excitaba sus sentidos, pero era imposible saber dónde y cómo lo satisfacía. Minuciosamente observado, jamás se le vio otra cosa que un fuego prodigioso en la mirada al final de su discurso. Algunos movimientos de su mano delante de su calzón, que anunciaba una franca erección producida por la obra diabólica que cometía. Y nada más. Llegó, lo encerraron con la joven tabernera. Yo lo observaba. La entrevista fue larga, el seductor puso en ella un asombroso patetismo. La criatura lloró. Se animó. Pero pareció entrar en una especie de entusiasmo. Fue el instante en que los ojos del personaje se inflamaron más y cuando observamos los gestos sobre su calzón. Poco después se levantó. La criatura le tendió los brazos como para abrazarlo. Él la besó como un padre y sin poner en ello ningún tipo de lubricidad. Salió de él. Y tres horas después, la pequeña llegó a casa de Maranguaguin con sus bultos. —¿Y el hombre? —dijo el duque. —Desapareció tan pronto como hubo dado su lección —contestó el aduclos. —¿Sin volver a comprobar el resultado de sus trabajos? —No, monseñor. Estaba seguro. Jamás le había fallado ni una. —Bueno, un personaje muy extraordinario, ¿no? —dijo Curval. —¿Qué piensa el señor duque? —Pienso —respondió éste—, que solo se calentaba con la seducción y que se corría en sus calzones. —No —dijo el obispo—, no es eso. Esto no era más que un preparativo de sus excesos. Al salir de allí apuesto a que iba a consumar otros mayores. —Mayores —dijo Duxet—, y qué voluptuosidad más delicioso hubiera podido buscar que la que la de disfrutar de su propia obra, ya que era su maestro. —Bueno —dijo el duque—, creo que lo he adivinado. Esto, como dice, no era más que un preparativo. Se calentaba la cabeza corrompiendo muchachos y se iba a incular muchachos. Apuesto a que era un bujarrón. Preguntaron a la Duclos si tenía alguna prueba de lo que allí se suponía, y sin uso seducía también a chiquillos. Nuestra historiadora contestó que no tenía prueba alguna de ello, y pese a la afirmación muy verosímil del duque, todos quedaron en suspenso respecto al carácter del extraño predicador, y después de que acordaran unánimemente que su manía era realmente delicia, pero que había que consumar la obra o hacer algo peor después, la Duclos retomó así el hilo de la narración. Al día siguiente de la llegada de nuestra joven novata que se llamaba Enrieth, apareció un lascivo fantasioso que nos unió, a ella y a mí, a las dos, a trabajar juntas. Este nuevo libertino no tenía más placer que el de contemplar por un agujero todas las voluptuosidades un poco extrañas que sucedían en una habitación contigua. Le gustaba sorprenderla si encontraba así en los placeres de los demás un divino alimento en su lubricidad. Le pusieron en la habitación de que les he hablado y a la que yo iba con tanta frecuencia, al igual que mis compañeras espiar, para divertirme las pasiones de los libertinos. Me destinaron a entretenerle mientras él, Fisgara y la joven Henrieth pasó al otro apartamento con el mamón del agujero del culo del que ya les hablé ayer. La pasión muy voluptuosa de aquel libertino era el espectáculo que se quería ofrecer al Fisgón, y para excitarle más y conseguir que su escena fuera más cálida y de una visión más agradable, se le previno de que la muchacha que se le daba era una novata y que celebrara con él su primera sesión. Bastó para convencerle fácilmente el aspecto pudoroso e infantil de la pequeña tabernera, así que él se portó de lo más caliente y de lo más dúbrico posible en sus ejercicios divirinosos, que estaba muy lejos de creer observados. En cuanto a mi hombre, con el ojo pegado al agujero, una mano en mis nalgas, la otra en su polla que meneaba poco a poco, parecía regular su éxtasis de acuerdo con el que sorprendía. —¡Ah, qué espectáculo! —decía de vez en cuando. —¡Qué bonita retaguardia tiene esta chiquilla y qué bien lo besa el tipo! Habiéndose corrido finalmente el amante de Henriette, el mío se tomó en sus brazos. A mí misma. Y después de haberme besado un momento, me dio la vuelta. Me magrió, me besó, y lamió lúbricamente el trasero y me inundó las nalgas con la muestra de su virilidad. —Masturbándose él mismo —dijo el tuque. —Sí, monseñor —replicó la Duclos. Y masturbándose una polla, les aseguro que por su pequeñez increíble no vale la pena ni mencionarse. —El personaje que apareció a continuación —prosiguió Duclos. —Bueno, tal vez no merecía aparecer en mi lista, de no haberme parecido digno de citarles por las circunstancias a este personaje. En mi opinión bastante singular, que unía sus placeres en sí bastante simples y que les mostrará hasta qué punto el libertinaje degrade en el hombre todos los sentimientos de pudor, de virtud y de honestidad. Este no quería fisgar. Quería que le fisgaran a él. Y sabiendo que había hombres cuya fantasía consistía en sorprender las voluptuosidades de los demás, rogó a la Huellín que ocultara a un hombre semejante y que le ofreciera el espectáculo de sus placeres. La Huellín llamó al hombre que yo había divertido unos días antes en el agujero. Y sin decirle que el hombre que iba a espiar sabía perfectamente que sería espiado, lo que había aturbado sus voluptuosidades, le hizo creer que sorprendería a sus anchas el espectáculo que se le iba a ofrecer. El fisgón fue encerrado en la habitación del agujero con mi hermana y yo pasé con el otro. Se trataba de un joven de veintiocho años, guapo y lo sano. Bueno, enterado del lugar del agujero, se colocó despreocupadamente frente a él y me hizo poner a su lado. Lo masturbé. Tan pronto como empalmó, se levantó. Enseñó su pollo al fisgón. Se volvió. Mostró su culo. Se arremangó. Enseñó el mío. Se arrodilló ante él. Me masturbó el lano con la punta de su picha. Lo abrió bien. Lo enseñó todo con deleite y exactitud y se corrió masturbándose él mismo, mientras me mantenía arremangada por detrás delante del agujero, de modo que el que lo ocupaba en aquel momento decisivo veía en mi tiempo mis nalgas y la polla enfurecida de mi amante. Sí, éste se deleitó. Dios sabe lo que sintió el otro. Mi hermana dijo que estaba en el séptimo cielo y que confesaba no haber sentido jamás tanto placer. Y en todo eso, sus nalgas quedaron por lo menos tan inundadas como la habían sido las mías. Si el joven tenía una hermosa polla y un hermoso culo, es exagerarles de algo que apenas recuerdo, dijo Durcet. Había motivos para tener una buena eyaculación. Pues tuvo que ser deliciosa, dijo la Duclos, ya que su polla era muy larga, bastante gorda y su culo tan suave y tan rollizo, tan bellamente formado como el del propio amor. Abriste sus nalgas, dijo el obispo. ¿Mostraste su agujero al fisgón? Sí, monseñor, dijo la Duclos. Él mostró el mío, yo presenté el suyo. Lo ofrecía de la manera más lúbrica del mundo. He presenciado una docena de escenas como esta en mi vida, dijo Durcet, que me han costado confusión, pero demasiada profusión de leche. Las hay pocas más deliciosas. Me refiero a las dos, pues tan bonito es sorprender como querer serlo. Un personaje que tenía más o menos los mismos gustos, continuó la Duclos, me llevó a las tuyerías unos meses después. Quería que fuera a buscar hombres y que lo masturbara exactamente delante de sus narices, en medio de un montón de sillas entre las cuales se había ocultado. Y después de haber masturbado así a siete u ocho, se sentó en un banco de una de las avenidas más concurridas, arremangó mis faldas por detrás, mostró mi culo a los transeúntes, sacó su polla al aire y me ordenó que lo masturbara delante de todo el mundo. Cosa que aunque fuera de noche, provocó un escándalo tal que, cuando soltó cínicamente su leche, había más de diez personas rodeándonos y nos vimos obligados a escapar para que no nos pasara nada. Cuando le conté a la Weguín nuestra historia, se rió y me dijo que había conocido a un hombre en Lyon, donde los muchachos desempeñan el oficio de rufianes. Un hombre, dijo, cuya manía era por lo menos igual de extraña. Se disfrazaba como a los alcahuetes. Él mismo buscaba clientes a dos putas que pagaba y mantenía para eso. Después, se ocultaba en un rincón para ver desarrollarse el trabajo que dirigía por la puta que él contrataba para ello. No dejaba de mostrarle la polla y las nalgas del libertino que ella trataba. La única voluptuosidad que complacía a nuestro falso alcahuete y que tenía el arte de hacerle correrse. Habiendo terminado aquella noche, la Duclos, su relato muy temprano, emplearon el resto de la velada antes del momento del servicio en algunas lubricidades especiales. Y como tenían la cabeza recalentada por el cinismo, prescindieron del gabinete y todos se divirtieron delante de los demás. El duque hizo desnudar por completo a la Duclos. La hizo agacharse, apoyada en el respaldo de una silla, y ordenó a la desgranjez que lo masturbara a él sobre las nalgas de su compañera. De modo que la cabeza de su polla rozara cada sacudida del agujero del culo de la Duclos. Añadieron a este unos cuantos episodios más que el orden de las materias todavía no nos permite desvelar. Pero el caso es que el agujero del culo de la historiadora fue completamente regado y el duque, muy bien servido y rodeado por todos lados, se corrió con unos aullidos que demostraron hasta qué punto se había calentado su cabeza. Curval se hizo follar. El obispo y Durcet, por su parte, hicieron con uno y otro sexo cosas muy extrañas y se sirvió la cena. Después de la cena se bailó. Los dieciséis jóvenes, cuatro folladores y las cuatro esposas pudieron formar tres contrandanzas, pero todos los actores de este baile iban desnudos. Y nuestros divertinos acostados negligentemente en los sofás se divertían deliciosamente con todas las diferentes bellezas que les ofrecían sucesivamente las diversas actitudes que la danza les obligaba a adoptar. Tenían a su lado a las historiadoras, que les masturbaban con mayor o menor rapidez en proporción al mayor o menor placer que sentían. Pero agotados por las voluptuosidades del día, nadie se currió, y cada cual fue a buscar en la cama las fuerzas necesarias para entregarse al día siguiente a una oleada de nuevas y placenteras infamias. Quinta jornada Fue Curval quien aquella mañana se prestó a las masturbaciones de la escuela, y como las muchachas comenzaban a hacer progresos, le costó mucho esfuerzo resistir a las sacudidas multiplicadas, a las posturas lúbricas y variadas de las ocho encantadoras chiquillas. Pero como quería reservarse, abandonó el lugar. Desayunaron y aquella mañana decidieron que los cuatro jóvenes amantes de los señores, a saber, Zephyr, favorito del duque, Adonis, amado de Curval, y a Sinte, amigo de Dulcet, y Celadón, del obispo, serían a partir de entonces admitidos en todas las comidas al lado de sus amantes, en cuyo dormitorio se acostarían regularmente todas las noches. Favor que compartirían con las esposas y los folladores. Cosa que dispensó de una ceremonia que solía hacer, como es sabido por la mañana, y que consistía en que los cuatro folladores que no se habían acostado trajeran a cuatro muchachos. Vinieron solos y cuando los señores pasaban al apartamento de los muchachos, solo les recibían con las ceremonias preescritas los cuatro que quedaban. El duque, que desde hacía dos o tres días había encaprichado de la duclos, cuyo culo le parecía soberbo y agradable de su conversación, exigió que también ella se acostara en su dormitorio, y habiendo triunfado este ejemplo, Curval admitió también en la suya a la vieja Fanchón, que le enloquecía. Los dos restantes esperaron todavía algún tiempo antes de ocupar esta cuarta plaza de favor en sus departamentos, por la noche. Se decidió aquella misma mañana que los cuatro jóvenes amantes que acababan de elegir llevarían como atuendo normal, siempre que no estuvieron obligados a sus disfraces, como en los grupos. Llevarían, digo, el traje y el atavío que voy a describir. Era una especie de pequeño sobre todo ceñido, ligero, suelto, como un uniforme prusiano, pero infinitamente más corto y llegando únicamente a la mitad de los muslos. Este pequeño sobre todo, abrochado en el pecho y en los faldones como todos los uniformes, debía ser de satén rosa, borrado de tafetán blanco. Las vueltas y las bocamangas eran de satén blanco. Y debajo, había una especie de chaqueta corta o chaleco, también de satén blanco al igual que el calzón. Pero este calzón estaba abierto en forma de corazón por detrás, desde la cintura. De modo que pasando la mano por esta rendija se tocaba el culo sin la menor dificultad. Solo la cerraba a un gran nudo de tela. Y cuando se quería tener a la criatura completamente desnuda por aquella parte, bastaba con deshacer el nudo, que era del color elegido por el amigo a quien pertenecía el vigor. Sus cabellos, descuidadamente alborotados con algunos rizos por los lados, caían absolutamente libres y flotantes por detrás. Sujetos únicamente por una cinta del color prescrito. Unos polvos muy perfumados y de un color entre el gris y el rosa coloreaban su cabellera. Sus cejas muy cuidadas y habitualmente pintadas de negro, junto a un ligero toque de colorete en sus mejillas. Acababan de provocar el estallido de su belleza. Llevaban la cabeza desnuda. Una media de seda blanca con las esquinas bordadas de rosa cubría su pierna que un zapato gris atado con una gran nudona rosa calzaba agradablemente. Una corbata de gasa de color crema voluptuosamente anudada armonizaba con una pequeña chorrera de encaje. Y viéndolos así a los cuatro, podía asegurarse que era imposible, sin lugar a dudas, ver algo más encantador en todo el mundo. A partir del momento en que fueron así prohijados, todos los permisos del tipo de los que a veces se concedían por la mañana fueron absolutamente denegados, y se les concedió por otra parte tantos derechos sobre las esposas como tenían los folladores. Pudieron maltratarlas en su antojo, no solo en las comidas sino también en todos los restantes momentos del día, seguros de que jamás serían castigados. Cumplidas estas ocupaciones, se procedió a las visitas habituales. La bella Fanny a la que Curval había mandado decir que se encontraba en determinado estado, se encontró en el estado contrario. Lo que sigue nos explicará todo esto. Fue anotado en el cuaderno de las correcciones. En los muchachos, Guiton había hecho lo que estaba prohibido hacer. Se la marcó de igual manera, y después de cumplir las funciones de la capilla, se ofrecieron poquísimos sujetos. Se sentaron en la mesa. Fue la primera comida servida en que fueron admitidos los cuatro amantes. Cada uno de ellos se sentó al lado de quien la amaba. Quien tenía a este a su derecha y a su follador favorito a la izquierda. Los encantadores pequeños invitados alegraron la comida. Los cuatro eran muy simpáticos, de gran dulzura, y ya comenzaban a adaptarse al tono de la casa. El obispo, muy animado aquel día, no paró de besar a Celadón durante casi toda la comida. Y como la criatura debía formar parte del grupo que servía el café, salió un poco antes de los postres. Cuando Monseñor, con la sangre caliente, volvió a verle completamente desnudo en el salón contiguo, ya no se retuvo. —¡Ay, me cago en Dios! —dijo totalmente encendido. —Ya que no pueden cularte, le haré por lo menos lo que Curval hizo ayer a su puto. Y apoderándose de la criatura, diciendo esto, lo acostó de bruces y le pasó la polla por los muslos. El libertino estaba en las nubes. El vello de su polla frotaba el lindo agujero que tanto le habría gustado perforar. Con una mano sobaba las nalgas del delicioso morcillo, y con la otra le masturbaba la polla. Pegada a su foca, la de la hermosa criatura absorbía el aire de su pecho. Tragaba su saliva. El duque, para excitarlo con el espectáculo de su libertinaje, se colocó delante de él examinando el agujero del culo de Cupidón, el segundo de los muchachos que servían el café aquel día. Curval se acercó para que viera cómo se hacía masturbar por Michet. Y Duxet le ofreció las nalgas abiertas de Rosette. Todo contribuía a procurarle el éxtasis al que se veía que aspiraba. Llegó a sus nervios cuando se estremeció. Sus ojos inflamaron. Habría resultado espantoso para cualquier que no conociera qué efectos horribles tenía sobre él la voluptuosidad. Al fin soltó la leche y corrió sobre las nalgas de Cupidón, al que en el último momento que ocuparon de colocar debajo de su amiguito para recibir unas muestras de virilidad que sin embargo no le correspondían. Llegó la hora de las narraciones y se arreglaron. Por una disposición bastante singular tomada aquel día, todos los padres tenían a su propia hija en sus canapés. Nadie se escandalizó. Y la Duclos prosiguió en estos términos. Como no me han exigido, señores, que les haga una descripción exacta de lo que me sucedió día a día en casa de Madame Weguin, sino únicamente de los acontecimientos un poco singulares que pudieron señalar alguno de aquellos días, pasaré por alto varias anécdotas poco interesantes de mi infancia que solo les ofrecerían unas repeticiones monótonas de lo que ya han oído. Y les diré que acababa de alcanzar mis 16 años no sin una grandísima experiencia del oficio que practicaba. Cuando me tocó en suerte un libertino cuya fantasía cotidiana merecía ser referida. Era un grave presidente, con cerca de 50 años de edad y que, si debo creer que Madame Weguin, que me dijo conocerlo desde hacía muchos años, practicaba regularmente todas las mañanas la fantasía con la que me dispongo a entretener los hoy. Su alcahueta habitual, que acababa de retirarse, lo había recomendado antes a los cuidados de nuestra querida madre. Y precisamente conmigo se estrenó en su casa. Se citaba a solas en el agujero que ya les he hablado. En mi habitación, que correspondía a este agujero, se encontraba un mozo de cuerda o un saboyano, un hombre del pueblo, en fin. Pero limpio y sano. Era todo lo que deseaba. La edad y el rostro no le importaban. Bajó su mirada y lo más cerca posible del agujero, comencé a masturbar al buen palurdo, este al corriente de lo que iba a ocurrir y a quien le parecía muy agradable ganar así un dinero. Después de haberme prestado sin ninguna restricción a todo lo que el buen hombre podía desear de mí, le hice correrse en un platillo de porcelana y abandonándole allí tan pronto como hubo soltado la última gota. Pasé precipitadamente a la otra habitación. Mi hombre me esperaba allí extasiado. Se arroja sobre el platillo, engulla la leche bien caliente, suelta la suya. Con una mano colaboro en su eyaculación, con la otra recibo preciosamente lo que cae y a cada chorro, llevando rapidísimamente mi mano a la boca del libertino, lo más ágil y lo más hábilmente que puedo, le hago tragar su leche a medida que la desparrama. Eso era todo. No me tocó ni me besó, ni me arremangó las faldas y levantándose de su sillón con tanta flema como caloro acababa de mostrar, cogió su bastón y se retiró, diciendo que yo masturbaba muy bien y que había comprendido perfectamente sus gustos. A la mañana siguiente, trajeron a otro hombre, pues así como la mujer había que cambiarlo todos los días. Ofició mi hermana. Salió contento para repetir al día siguiente y durante todo el tiempo que he pasado en casa de Maran Gouin, ni una sola vez le vi olvidar esta ceremonia a las nueve en punto de la mañana sin que jamás arremangara a una sola muchacha, aunque llegaran a mostrarle algunas encantadoras. ¿Así que quería ver el culo del mozo de cuerda? Dijo Curval. Sí, monseñor, contestó la Duclos. Había que procurar cuando se divertía al hombre cuya leche comía, hacerle dar vueltas y más vueltas. Y también era preciso que el palurdo hiciera dar vueltas a la muchacha en todos los sentidos. Ah, sí, ahora lo entiendo. Dijo Curval. Si no, no lo entendía. Poco después, vimos llegar al cerrallo a una mujer de unos 30 años, bastante bonita, pero pelirroja como Judas. Al principio creímos que era una nueva compañera, pero ella no tardó en desengañarnos diciendo que solo venía para una sesión. El hombre a quien le estaba destinada esta nueva heroína llegó pronto por su cuenta. Era un gran financiero de bastante buen aspecto y la singularidad de su gusto, puesto que a él se destinaba a una mujer que sin duda nadie más hubiera querido. Esta singularidad, digo, me dio muchísimas ganas de ir a observarles. Tan pronto como estuvieron en la misma habitación, la mujer se desnudó por completo y nos mostró un cuerpo muy blanco y rollizo. Vamos, salta, le dijo el financiero. Acalórate. Sabes perfectamente que quiero que sudes. Y ahí tienen a la pelirroja haciendo cabriolas, corriendo por la habitación, saltando como una cabritilla. Y nuestro hombre examinándola mientras se masturbaba, y todo ello sin que yo consiguiera adivinar todavía el objeto de la aventura. Cuando la criatura estuvo empapada de sudor se acercó al libertino, alzó un brazo y le dio a oler el sobaco cuyos pelos chorreaban de sudor. Eso, eso es, dijo nuestro hombre contemplando enardecido aquel brazo pegajoso bajo su nariz. ¡Qué aroma! ¡Me encanta! Después, arrodillándose ante ella, olió y respiró de igual manera en el interior de la vagina y en el agujero del culo, pero volvía siempre a los subacos. Bien porque esta parte le gustara más, bien porque encontrara ahí más husmo, siempre era ahí donde su boca y su nariz se dirigían con mayor celo. Finalmente, una polla bastante larga, aunque poco gruesa, polla que llevaba meneando vigorosamente desde hacía más de una hora sin éxito alguno, comenzó a alzar la cabeza. La mujer se colocó. El financiero acude por detrás a hundirle su picha bajo la axila. Ella aprieta el brazo, estrechando notablemente, por lo que me parece aquel espacio. Mientras tanto, a juzgar por su actitud, disfrutaba de la visión y del aroma del otro sobaco. Se adueña de él, hunde ahí toda su verga, y se corre lamiendo y devorando esta parte que le proporciona tanto placer. —¿Y era preciso? —dijo el obispo. —¿Que esta criatura fuera totalmente pelirroja? —Sí, del todo —dijo la duclos. —Ustedes no ignoran, monseñor, que esas mujeres tienen en esta parte un husmo infinitamente más violento, y el sentido del olfato era sin duda aquel que, una vez sareído por unas cosas fuertes, mejor despertaba en él los orgasmos de placer. —De acuerdo —continó el obispo. —Pero me parece, caramba, que yo habría preferido husmear a esa mujer en el culo que olería debajo de los brazos. —Ah, claro —dijo Curval. —Los dos tienen sus atractivos, pero te aseguro que si lo hubieras probado habrías visto que es muy delicioso. —Eso quiere decir, señor presidente —dijo el obispo— que ese guiso también le divierte a usted. —Bueno, pero es que yo lo he probado —dijo Curval. Y añadiendole unas cuantas cosas, les afirmo que nunca ha sido sin correrme. —Bien, me imagino esos añadidos. —¿Verdad que olía el culo? —replicó el obispo. —Bueno, bueno —interrumpió el duque. —No lo obligue a confesarse, monseñor. —Nos contaría cosas que todavía no debemos escuchar. —Por favor, sigue, Duclos, y no dejes que esos charlatanes te pisen el terreno. —Hacía más de seis semanas —continuó nuestra narradora— que la jueguín prohibía absolutamente a mi hermana que se lavara y exigía de ella, por el contrario, que se mantuviera en el estado más sucio y más impuro posible, sin que adivináramos sus motivos. Cuando llegó finalmente un viejo verde granugiento que, como si estuviera medio borracho, preguntó groseramente a madame si la puta estaba bien sucia. —Ah, yo respondo de ello —dijo el agüeín. Los juntan, los encierran, yo corro al agujero, y nada más llegar veo a mi hermana ahorcajadas, desnuda sobre una gran tinaja llena de vino de champán. Y allí nuestro hombre, provisto de una gran esponja, la limpiaba, la inundaba, recogiendo con cuidado hasta las menores gotas que caían de su cuerpo o de su esponja. Hacía tanto tiempo que mi hermana no se había levantado ninguna parte de su cuerpo. Para lavársela, pues incluso se había opuesto firmemente a que se limpiara en el trasero. Que el vino no tardó en adquirir un color oscuro y sucio, y verosímilmente un olor que no debía de ser muy agradable. Pero cuanto más se corrompía este licor con las porquerías de que se llenaba, más gustaba a nuestro libertino. Lo saborea, lo encuentra delicioso, se hace con un vaso, y en media docena de grandes tragos engulla el vino asqueroso y putrefacto en el que acaba de lavar un cuerpo cubierto desde hace tanto tiempo de porquerías. Cuando ha bebido, toma a mi hermana, la pone en bruces en la cama, y le vomita en las nalgas, y en el agujero bien abierto los chorros del impúdico semen que hacían hervir los impuros detalles de su asquerosa manía. Pero otra mucho más marrana todavía, debió ofrecerse inmediatamente a mis miradas. Teníamos en la casa a una de esas mujeres llamadas regaderas, en términos de burdel, y cuyo oficio consiste en correr noche y día para levantar nueva casa. Esta criatura con más de 40 años de edad, unía a unos encantos muy marchitos, y que jamás habían sido muy seductores, el asqueroso defecto de unos pies apestosos. Este era exactamente el tipo que convenía al marqués de... Llega. Le presentan a D'Henri. Así se llamaba la heroína. La encuentra deliciosa, y tan pronto como la tiene en el santuario de los placeres, la hace descalzar. Lui, a la que habían recomendado que no se cambiara de medias ni de zapatos durante más de un mes, ofrece al marqués un pie infecto, que hubiera hecho vomitar a cualquiera. Pero era precisamente lo que este pie tenía de sucio y de asqueroso lo que inflamaba a nuestro hombre. Lo coge, lo besa con ardor, su boca separa sucesivamente cada dedo, y su lengua recoge con el más vivo entusiasmo en cada intersticio esa mugre negruzca y hedionda que la naturaleza deposita allí, y que el escaso cuidado de uno mismo multiplica. No solo la chupa con la boca, sino que la engulle, la saborea, y la leche que pierde masturbándose en este momento es la prueba inequívoca del excesivo placer que le procura. Eso sí que no lo entiendo, dijo el obispo. —Veo que tendré que encargarme de hacerle comprender, dijo Curval. —¿Cómo? ¿Acaso te gusta eso? preguntó el obispo. —Pues mírenme, dijo Curval. Se levantan, le rodean, ven al increíble libertino que reunía todos los gustos de la más crapulosa lujuria abrazándola a que su pie de Pancho, de la sucia y vieja criada descrita anteriormente, y extasiándose de lujuria al chuparlo. —Yo sí que entiendo todo esto. —Prosiguió Durcet. —Basta con sentir sestiado para comprender todas esas infamias. —Así es, prosiguió Durcet. La saciedad las inspira al libertinaje, que las pone en práctica inmediatamente. Estamos cansados de lo sencillo. La imaginación se despecha y la mediocridad de nuestros medios, la debilidad de nuestras facultades, la corrupción de nuestra mente nos conduce a tales abominaciones. —Esta era sin duda la historia, dijo la Duclos, volviéndose a su discurso. —Del viejo comentador, de Caget, uno de los mejores clientes de la Wegin. Solo quería mujeres taradas, o por el libertinaje, o por la naturaleza, o por la mano de la justicia. Solo las aceptaba en una palabra tuertas, ciegas, cojas, jorobadas, tuyidas, mancas, desentadas, con algunos miembros mutilados, o azotadas y marcadas, o claramente mancilladas por algún otro acto de la justicia, y todo ello siempre de la edad más madura. La habían ofrecido en la escena que, yo sorprendí, una mujer de 50 años, marcada como ladrona pública y que además era tuerta. Esta doble degeneración y degradación le parecía un tesoro. Se encierra con ella, le hace desnudarse, besa con arrebato en sus hombros los signos evidentes de su envilecimiento, chupa con ardor cada surco de una llaga a que él la llama honorable. Hecho esto, todo su entusiasmo se traslada al agujero del culo. Entreabrió sus nalgas, besó deliciosamente el marchito agujero que contenían, lo chupó largo rato y volviendo a montar ahorcajada sobre la espalda de la mujer, frotó su polla las marcas que traía de la justicia, elogiándola por haber merecido este triunfo e inclinándose sobre su trasero con su muerdo sacrificio besando de nuevo al altar al que acababa de tributar un tan prolongado homenaje y derramando una leche abundante sobre las marcas alargadoras con las que tanto se había calentado. Me cago en Dios, dijo Curval, a quien la lubricidad enloquecía aquel día. Ven, amigos míos, ven, por esta polla empalmada hasta qué punto me calienta el relato de esta pasión. Y llamando a la desgrangés, ven, bollero impura, le dijo, ven, tú que te pareces tanto a la que acaban de describir, ven a procurarme el mismo placer que ella dio al comendador. La desgrangés se acerca. Doxed, amigo de estos excesos, ayuda al presidente a desnudarla. Al principio, ella pone algunos reparos. No se la creen. La riñen por ocultar una cosa que la haría más querida por la sociedad. Finalmente, aparece su espalda marcada y muestra con una B y una M que ha sufrido dos veces la infame operación cuyos vestigios inflaman. Sin embargo, de manera tan absoluta los impúdicos deseos de nuestros libertinos. El resto del cuerpo gastado y marchito, el culo de tafetán abigarrado, el agujero infecto y ancho que aparece en el centro, la mutilación de una teta y de tres dedos, la pierna corta que le hace cojear, la boca desentada, todo ello excita y estimula a nuestros dos libertinos. Dulcet la chupa por delante, Curval por detrás y mientras que unos objetos de la mayor belleza y de la más extrema frescura se encuentran allí bajo sus ojos dispuestos a satisfacer sus más pequeños deseos, será con lo que la naturaleza y el crimen ha infamado. Han mareado con el objeto más sucio y más asqueroso, con lo que nuestros dos extasiados divertinos saborearán los más deliciosos placeres. Y después de esto, que me expliquen al hombre, los dos parecen disputarse aquel cadáver anticipado, como dos dogos encarnizados sobre una carroña. Y después de haberse entregado los más sucios excesos, escupen al final su leche y pese al agotamiento en que este placer le sume, quizás hubieran recomenzado de nuevo al instante aún en el mismo tipo de crápula y de infamia, si la hora de la cena no sonara para advertirles de que debían ocuparse de nuevos placeres. El presidente desesperado por haber perdido su leche y que en tales casos solo reanimaba mediante unos excesos de comida y de bebida, se atiburró como un auténtico cerdo. Quiso que el pequeño Adonis masturbara a Van de Auxil y le hizo tragar la leche. E insatisfecho de esta última infamia que fue ejecutada inmediatamente, se levantó, dijo que su imaginación le sugería unas cosas mucho más deliciosas y sin dar mayor explicación, arrastró consigo a Fanchon, Adonis y Hércule. Fue a encerrarse en el saloncito del fondo y solo reapareció en el momento de las orgías, pero en un estado tan brillante que todavía fue capaz de entregarse a mil horrores más. ¿A cuál más singular? Pero que el orden esencial que nos hemos propuesto no nos permite describir todavía a nuestros lectores. Fueron acostarse y Curval, el inconsecuente Curval, que teniendo aquella noche a la divina Adelaide, su hija, por reparo, podía pasar con ella la más deliciosa de las noches. Fue hallado a la mañana del día siguiente echado sobre la repugnante Fanchon, con la que había perpetrado nuevos horrores toda la noche, mientras que Adonis, Adelaide, privados de su cama, estaban el uno en una camita muy alejada y la otra en el suelo sobre un colchón de muy poca finura. Sexta jornada Le correspondía a Monseñor presentarse a las masturbaciones. Y así lo hizo. Si las discípulas de la Duclos hubieran sido hombres, es más que probable que Monseñor no hubiera resistido. Pero una pequeña hendidura en la parte inferior del vientre era un furioso agravio a sus ojos, y aunque las mismas gracias lo hubieran rodeado, habría bastado el ofrecimiento de esa maldita hendidura para calmarle. Así que resistió como un héroe. Creó incluso que ni siquiera empalmó, y las operaciones continuaron. Era fácil ver que sentía el mayor de los deseos de descubrir a las ocho muchachas en culpa. A fin de procurarse el día siguiente que era el funesto sábado de corrección. A fin de procurarse, digo, en aquel momento el placer de castigarlas a las ocho. Ya tenían seis. La dulce y bella Selmyl fue la séptima, y a decir verdad, lo había merecido o el placer de la corrección que se proponían con ella predominaba sobre la auténtica equidad. Dejamos el caso sobre la conciencia del honesto Durcet, y nos limitamos a narrar. Una bellísima dama vino también a engrosar la lista de los delincuentes. Era la tierna Adelaide. Durcet, su esposo, decía que quería dar ejemplo perdonándole a menos que a otra, y había sido a él mismo a quien ella acababa de faltar. La había llevado a un determinado lugar donde los servicios que ella debía prestarle después de ciertas funciones no eran nada limpios. No todo el mundo es tan depravado como Curval, y aunque ella fuera su hija, no compartía en absoluto sus gustos. O bien ella se resistió o bien se portó mal, o tal vez no fue más que una rabieta por parte de Durcet. El caso es que fue una apuntada en el libro de las penitencias, con gran regocijo de la asamblea. Resultando improductiva la visita a los muchachos, pasaron a los placeres secretos de la capilla. Placeres tan picantes y tan singulares que llevaban a negar a los que pedían ser admitidos en ellos el permiso de contribuir a proporcionarlos. Aquella mañana solo se vio allí a Constance, dos folladores subalternos y Michet. En la comida a Cephiel, de quien cada vez estaban más contentos tanto por los encantos que parecían embellecerle más día a día como el libertinaje voluntario al que llegaba Cephiel, digo, insultó a Constance quien, aunque no sirviera, aparecía siempre de todos modos en el almuerzo. La llamó fabricante de niños y le dio unos cuantos manotazos en el viente para enseñarle, decía, a ahobar con su amante. Después besó al duque, lo acarició, le masturbó un momento a la polla y supo calentarlo tan bien que Blanguis juró que no acabaría la tarde sin que le empalpara de leche. Y el chiquillo le provocaba, dijo que le desafiaba a hacerlo. Como estaba de servicio en el café, salió a los postres y apareció desnudo para servir al duque. En el instante en que abandonó la mesa, este, muy animado, se estrenó con algunas travesuras, le chupó la boca y la polla, lo colocó en una silla ante él con el trasero a la altura de la boca y lo lamió durante un cuarto de hora de esta manera. Al final, su polla se amotinó, levantó su cabeza altiva y el duque vio que el homenaje exigía finalmente alabanzas. Sin embargo, todo estaba prohibido, a excepción de lo que había hecho la víspera. Así que el duque decidióse a imitar a sus colegas. Tumba se vio sobre un canapé, le hunde su instrumento en los muslos, pero sucede lo que le había sucedido a Curval. El instrumento sobresale seis pulgadas. —Haz lo que yo hice, le decía a Curval. Masturba la criatura sobre tu polla. Riega tu glande con su leche. Pero el duque le pareció más divertido enfilar dos a la vez. Ruega a su hermano que le encaje allí a Agustín. Se la pegan. Las nalgas contra los muslos de Zephyr, y el duque follando por así decirlo a la vez a una muchacha y a un muchacho para introducir todavía una mayor lubricidad, masturba la polla de Zephyr sobre las bonitas nalgas redondas y blancas de Agustín y las inunda con la tierna leche infantil que, como es fácil imaginar, excitada por una cosa tan linda notada en manar copiosamente. Curval, que encontró el caso divertido y que veía el culo del duque entreabierto, y como suspirando por una polla como lo están todos los culos de los bujarrones en los momentos en que su polla empalma, acudió a devolverle lo que de él había recibido la antevíspera. Y el querido duque recién comenzaba a sentir las voluptuosas acudidas de esta intromisión cuando su leche, saliendo casi al mismo tiempo que la de Zephyr, fue a inundar de revés los bordes del templo cuyas columnas regaba a Zephyr. Pero Curval no se corrió y retirando del culo del duque su instrumento orgulloso y nervioso, amenazó al obispo que se masturbaba de la misma manera entre los muslos de Guiton con hacerle experimentar la suerte que acababa de hacer sufrir al duque. El obispo le desafía. Sentable el combate, el obispo es enculado y perderá deliciosamente entre los muslos de la bonita criatura que acaricia una leche libertina tan voluptuosamente provocada. Mientras tanto, Duxet, benévolo espectador a quien solo le quedaban Eve y la dueña, aunque casi borracho como una cuba, no perdía el tiempo y se entregaba silenciosamente a unas infamias que todavía estamos obligados a mantener bajo velo. Al fin, llegó la calma. Se durmieron y llegando a las seis de la tarde para despertar a nuestros actores, se dirigieron a los nuevos placeres que les preparaba Baladuclos. Aquella noche, los grupos habían pasado de un sexo a otro, todas las muchachas de marineros y todos los muchachos de modistillas. El efecto fue encantador. Nada inflama tanto la lubricidad como este pequeño trueque voluptuoso. Gusta encontrar en un muchachito lo que le hace parecer a una chiquilla y la muchacha es mucho más interesante cuando adopta para gustar el sexo que se desearía que tuviera. Aquel día, cada cual tenía a su mujer en el canapé. Se felicitaron recíprocamente por un orden tan religioso y, como todo el mundo estaba preparado para escuchar, la duclos reanudó, como se verá, la continuación de sus lúbricas historias. Habían en casa de Madame Guéin una ramera de unos treinta años, rubia, un poco llenita, pero singularmente blanca y lozana. La llamaban Augogue. Tenía la boca encantadora, los dientes hermosos y la lengua voluptuosa, pero ¿quién lo diría? Fuera defecto de educación o debilidad de estómago, aquella boca adorable tenía el vicio de dejar escapar en todo instante una cantidad prodigiosa de gases y, sobre todo, cuando habían comido mucho. Pasaba a veces una hora entera sin dejar de soltar unos eructos que habrían hecho girar un molino. Es muy cierto que no hay un solo defecto que no encuentre un secuaz. Y esta hermosa mujer, debido precisamente a él, tenía uno de los más ardorosos. Era un sabio serio doctor de la soborna que, cansado de demostrar sin provecho alguno de la existencia de Dios en las aulas, venía a veces al burdel para convencerse de la de la criatura. Avisaba previamente y aquel día al goge comía hasta reventar. Curiosa ante esta devota entrevista, vuelo al agujero y reunidos mis amantes después de algunas caricias preliminares, dirigidas todas ellas a la boca, veo que nuestro retórico deposita delicadamente a su querida compañera en una silla. Se sienta enfrente y abandonándole sus reliquias en el estado más deplorable en las manos, le dice, muévete, muévete pequeña, tú conoces los medios de sacarme de este estado de languidez, utilízalos pronto, te lo ruego, pues tengo prisa en gozar. Auroge, con una mano recoge el fofo instrumento del doctor, con la otra, le coge la cabeza, pega su boca a la de él y ya la tienen vomitándole en la mandíbula unos sesenta eructos, uno tras otro. Nada puede describir el éxtasis del servidor de Dios. Estaba en el séptimo cielo, respiraba, tragaba todo lo que le arrojaban. Diríase que se hubiera sentido desolado de perder el más leve aliento. Y durante este tiempo, sus manos se extraviaban por el seno y bajo los refajos de mi compañera. Pero estos manoseos eran sólo episodicos. El objetivo único y capital era aquella boca que le colmaba de suspiros. Al fin, su polla hinchada por los cosquilleos voluptuosos que esta ceremonia le hacía sentir, descarga finalmente en la mano de mi compañera y se marcha afirmando que jamás ha sentido tanto placer. Un hombre más extraordinario me exigió. Cierto tiempo después, una particularidad que no merece ser pasada en silencio. Aquel día el agua yín me había hecho comer casi a la fuerza, tan copiosamente como días antes había visto engullir a mi compañera. Se había preocupado de que me sirvieran todo lo que ella sabía que más me gustaba y después de contarme al levantarnos de la mesa todo lo que había que hacerle al viejo libertino con el que ella iba a unirme, me hizo tragar inmediatamente tres granos de hemético en un vaso de agua caliente. Bueno, llega el viejo verde. Era un habitual del burdel al que ya había visto muchas veces con nosotras. Sin preocuparme demasiado de lo que venía a hacer, me abraza, hunde una lengua sucia y repelente en mi boca que acaba por completar con un hedor pétido el efecto del movitivo. Ve que mi estómago se altera, entra en éxtasis. Valor, pequeña, exclama. Valor. No desperdiciaré ni una gota. Al corriente de lo que tenía que hacer, lo siento en un canapé. Apoyo su cabeza sobre uno de los bordes. Él tenía los muslos abiertos, desabrochó su calzón, me apoderó de un instrumento corto y fofo que no anuncia erección alguna, lo sacudió, abre la boca. Mientras lo masturbo y soporto los manoseos de sus manos impúdicas que se pasean por mis nalgas, le arrojo a quemarropa en la boca toda la incompleta digestión de la comida que hacía vomitar el hemético. Nuestro hombre está en el séptimo cielo. Se extasía, traga, busca el mismo en mis labios la impura eyaculación que le embriaga. No pierde ni una gota. Y cuando cree que la operación va a terminar, provoca su continuación con unos cosquilleos de su lengua y su polla aquella mínima que apenas tocó. Por lo abrumada que me siento por mi crisis, esa polla que sin duda solo se calienta con tales infamias, se hincha, se yergue y deja llorando bajo mis dedos la prueba no sospechosa de las impresiones que esta porquería le procura. Me cago en Dios, dijo Curval. Esta sí que es una pasión deliciosa, pero todavía podría ser refinada. Ah, sí, ¿cómo? Dice Durcet con una voz entrecortada por los suspiros de la lubricidad. ¿Cómo? Dice Curval. Ah, me cago en Dios, con la elección de la mujer y de los manjares. ¿De la mujer? Ah, ya entiendo. Tú querrías allí a una fanchón, ¿no? Claro, sin duda alguna. ¿Y los manjares? Prosiguió Durcet mientras Adelaide lo masturbaba. Los manjares, bueno, replicó el presidente. Ah, carajo, obligándole a devolverme lo que yo habría acabado de entregarle de la misma manera. O sea, continuó el financiero cuya cabeza comenzaba a trastornarse por completo. ¿Que la vomitarías en la boca que ella tendría que tragarlo y después vomitártelo de vuelta? Claro, exactamente. Y precipitándose los dos a su gabinete, el presidente con fanchón, Agustin y Selamir, Durcet con la desgranjez, Rosette, Eiffel y Rosil, se vieron obligados a esperar cerca de media hora para continuar los relatos de Duclos. Al fin, reaparecieron. Acabas de hacer porquerías, le dijo el duque a Grubal, que fue el primero en regresar. Sí, algunas, dijo el presidente. Es la felicidad de mi vida y, por lo que a mí se refiere, solo aprecio la voluptuicidad en lo que tiene de más sucio y más repulsivo. Bueno, ¿por lo menos se ha derramado leche? Claro que no, ni una gota, dijo el presidente. ¿Acaso crees que me parezco a ti y que tengo como tu leche que perder a cada minuto? Dejo esas hazañas para ti y para los vigorosos campeones como Durcet, prosiguió al verla entrar casi sin poder sostenerse de agotamiento. Es cierto, dijo el financiero. No he conseguido resistirme. Esta desgranjez es tan marrana tanto por lo que dice como por lo que hace. Se presta con tanta facilidad a todo lo que uno quiere. Vamos, Duclos, dijo el duque. Prosigue, pues si no le quitamos de una vez la palabra, el pequeño indiscreto nos contará todo lo que ha hecho sin pensar en lo horrible que resulta jactarse así de los favores recibidos de una mujer bonita. Y la Duclos, obediente, continuó así su historia. Ya que a estos señores les gusta tanto las extravagancias, dijo nuestra historiadora. Lamento que no hayan contenido por un instante su entusiasmo porque me parece que su efecto habría sido más eficaz a partir de lo que todavía me resta por contarles esta noche. Lo que el señor presidente ha pretendido que faltaba para perfeccionar la pasión que acabo de contar se encontraba al pie de la letra en la siguiente. Lamento que no me haya dado tiempo de acabarla. El viejo presidente de San Clangés ofrece al pie de la letra la singularidad que el señor Curval parecía desear. Habían elegido para hacerle frente a la degana de nuestro cabildo. Era una mujerona alta y robusta de unos 36 años. Granugienta, borracha, blasfema, con modales de verdulera o de pescadera, aunque por otra parte bastante bonita. Llega el presidente, les sirven la cena, ambos se emborrachan hasta perder el sentido, ambos vomitan en la boca del otro, ambos se engullen y se devuelven mutuamente lo que se prestan, caen finalmente sobre los restos de la cena, sobre las porquerías con que acaban de perregar el suelo. Entonces, me mandan a mí, pues mi compañera ya no tenía conocimiento ni fuerza. Era, sin embargo, el momento importante del libertino. Lo encuentro en el suelo con la pollatiesa y dura como una barra de hierro. Empuño el instrumento, el presidente balbucea y blasfema. Me atrae hacia él. Chupa mi boca y eyacula como un toro dando vueltas y vueltas y sin cesar de revolcarse sobre sus inmundicias. Aquella misma mujer nos ofreció poco después el espectáculo de una fantasía por lo menos tan sucia. Un grueso fraile que le pagaba muy bien se colocó ahorcajada sobre su vientre. Los muslos de mi compañera estaban totalmente espatarrados y atados a unos pesados muebles para que no pudieran moverse. En esta actitud sirvieron varios manjares sobre el bajo vientre de la mujer en crudo y sin plato. El buen hombre agarra los pedazos con la mano, los hunde en el coño abierto de su dulcinea, los revuelve una y otra vez y solo los come después de haberlos impregnado por completo de las sales que esa vagina le proporciona. —Bueno, he aquí una manera de comer completamente nueva, dijo el obispo. —Y... ¿Que no les gustará de verdad, o sí, monseñor? Dijo Duclos. —No, voto a Dios, contestó el servidor de la iglesia. —No me gusta tanto el coño como para eso. —Bien, bien, continúa la historiadora. —Escuchen pues la historia con la que voy a cerrar mis narraciones de esta noche. Estoy convencida de que les divertirá más. —Bueno, llevaba ya ocho años en casa de Madame Wayne. Acababa de cumplir los diecisiete y durante todo aquel tiempo no había pasado un solo día sin ver llegar regularmente todas las mañanas a un cierto recaudador de impuestos con el que tenía las mayores consideraciones. Era un hombre que tendría entonces unos setenta años. No, tal vez sesenta. Gordo, pequeño y bastante parecido desde todos los puntos de vista al señor Durset. Tenía su misma frescura y sus mismas carnes. Necesitaba cada día una muchacha nueva y las de la casa solo le servían como último recurso cuando la de fuera estaba falta de cita. El señor Dupont, así se llamaba nuestro financiero, era tan difícil la elección de las muchachas como esos gustos. No quería en absoluto que la muchacha fuera una puta, a menos que no hubiera más remedio. Tal como acabo de contar, era preciso que fueran obreras, dependientas, sobre todo de tiendas de modas. La edad y el color estaban igualmente regulados. Las quería rubias, entre los 15 y los 18 años. Ni más, ni menos. Y por encima de todas estas cualidades, era preciso que tuviera el culo torneado y de una limpieza tan excepcional que el mínimo grano en el agujero se convertía en un motivo de exclusión. Cuando eran vírgenes, les pagaba doble. Aquel día esperaban para él a una joven encajera de 16 años cuyo culo pasaba por modélico. Pero él no sabía que este era el regalo que querían hacerle. Y como la joven mandó recado diciendo que no podía librarse aquella mañana de sus padres y que no le esperaran, la weguín, que sabía que Dupont no me había visto nunca, me ordenó inmediatamente que me vistiera de burguesa, que tomara un auto de punto al final de la calle y que me presentara en la casa un cuarto de hora después de que Dupont hubiera entrado. Interpretando bien mi papel y haciéndome pasar por un aprendiz de modas. Pero por encima de todo lo más importante que debía cumplir era llenarme inmediatamente el estómago de una media libra de anís, detrás de la cual me tragué un gran vaso de licor balsámico que ella me dio y cuyo efecto debía ser el que oiremos inmediatamente. Todo estaría perfectamente bien. Disponíamos afortunadamente de unas cuantas horas, con lo cual nada falló. Llegó con un aspecto totalmente ingenuo. Me presentan al financiero que comienza por mirarme atentamente, pero como yo me comportaba con la más escrupulosa atención, no pudo descubrir nada en mí que desmintiera la historia que le vendían. ¿Es virgen? Dijo Dupont. No por ahí, dijo la weguín, poniendo la mano sobre mi vientre. Pero por el otro lado yo respondo. Y mentía impúdicamente. Dame igual, nuestro hombre se lo creyó, y esto era lo que hacía falta. Bueno, arremánguela, dijo Dupont, y la weguín levantó mis faldas por detrás inclinándome un poco sobre ella. Y así descubrió libertino el templo entero de su homenaje. Lo examina. Toca un instante mis nalgas. Sus dos manos las abren y satisfecho sin duda de su examen, dice que el culo está bien y que... le contentará. Después me hace unas cuantas preguntas sobre mi edad, sobre el oficio que desempeño y satisfecho de mi supuesta inocencia y del aire de ingenuidad que adopto. Me hace subir a su apartamento pues poseía uno propio en casa de la weguín, donde solo entraba él y no podía ser observado desde ningún lugar. Tan pronto como vimos entrados cierre con cuidado la puerta y después de examinarme un instante más me pregunté en un tono y un aire bastante brutal actitud que mantuvo todo el tiempo. Si es cierto que jamás me han follado por el culo. Como estaba en mi papel ignorar una expresión semejante me la hice repetir explicándole que no le entendía y cuando con sus gestos me hizo comprender lo que quería decir de una manera que no había más remedio que entenderle le contesté con un aire de honor y de pudor que me sentiría muy molesta si alguna vez me hubieran prestado a semejante infamia entonces me dice que me quite solamente las faldas y tan pronto como le hube obedecido dejándome que mi blusa siguiera ocultando la parte delantera la levantó por detrás cuando pudo por debajo de mi corsé y como al desnudarme se había caído mi pañoleta y mi pecho quedó totalmente descubierto se enfadó que el diablo se lleve las tetas exclamó oye quien te pidió las tetas es lo que más me irrita de todas esas criaturas siempre la impúdica manía de enseñar las tetas y apresurándome a cubrirlas me acerqué a él como para expedirle excusas pero al ver que le mostraba la parte delantera por la actitud que iba a adoptar se enfurecí de nuevo quédate de una vez tal como te pongo dijo cogiendo mis caderas y colocándome de modo que solo le presentaré el culo quédate así diablos repitió quiero tan poco tu coño como tus pechos lo único que necesito es tu culo y al mismo tiempo se levantó y me llevó al borde de la cama sobre la que me instaló medio boca abajo sentándose después en una silla muy baja entre mis piernas de modo que su cabeza se hallara a la altura exacta de mi culo sigue examinándome un instante más y descontento todavía del resultado se levanta para colocarme un cojín bajo el vientre cosa que aún hacía sobresalir más aún mi culo se sienta de nuevo me mira y todo ello con sangre fría con la flema del libertinaje consciente al cabo de un momento se apodera de mis dos nalgas las abre acerca su boca abierta al agujero sobre el cual la pega herméticamente e inmediatamente obedeciendo la orden que ha recibido y la urgente necesidad que sentía le suelta en el fondo de su gasnate el pedo más ruidoso que debe haber recibido en toda su vida se aparta furioso como es posible pequeño insolente me dijo como te atreves a peerte en mi boca y vuelvo a colocarlo inmediatamente si señor le dije soltando una segunda ventosidad así trato yo a los que me besan el culo bien entonces hazlo de nuevo ya que no puedes aguantarte pea cuando quieras y puedas a partir de este momento yo no me contengo nada puede expresar la necesidad de soltar ventosidades que me dio la droga que había tomado y nuestro hombre extasiado lo recibe a veces en la boca y otras en las narices al cabo de un cuarto de hora de semejante ejercicio se echa finalmente en un canapé me atrae hacia él siempre con mis nalgas sobre su nariz me ordena que lo masturbe en esta posición sin abandonar un ejercicio con el que se siente tan divinos placeres suelto pedos lo masturbo meneo una mínima blanducha poco más larga y poco más gruesa que el dedo a fuerza de sacudidas y de pedos el instrumento acaba por ponerse tieso el aumento de placer de nuestro hombre el instante de su crisis me es anunciado por un redoblamiento de iniquidad por su parte es su propia lengua la que provoca ahora mis pedos ella es la que se clava en el fondo de mi ano como para provocar las ventosidades siempre que las lance sobre ella disparata para que se pierda la cabeza y su pequeño y miserable instrumento acaba por recar tristemente mis dedos con siete u ocho gotas de una esperma clara y perdusa que le devuelven por fin la razón pero como en su caso la brutalidad servía tanto para fomentar el extravío como para reemplazarlo apresuradamente apenas me dio tiempo de vestirme gruñea refunfuñaba en una palabra me ofrecía la imagen odiosa del vicio cuando ha satisfecho su pasión y esta inconsecuente grosería que tan pronto me el prestigio ha caído intenta vengarse mediante el menosprecio del culto usurpado por los sentidos bueno aquí un hombre que me gusta más que todos los anteriores dijo el obispo y sabes si a la mañana siguiente tuvo una pequeña novicia de 16 años sí monseñor la tuvo y al otro una virgen de 15 aún más bonita como pocos hombres pagaban tanto pocos habían también servidos habiendo excitado esta pasión unas cabezas tan acostumbradas a los desórdenes de este tipo y recordándoles un gusto que celebraban unánimemente no quisieron esperar más para llevarlo a la práctica cada uno cogió lo que pudo y pilló un poco de todas partes llegó la cena la sazonaron con casi todas las infamias que acababan de escuchar el duque emborrachó a Therese y la hizo vomitar en su boca Durcet hizo peerse a todo el cerrallo y recibió más de 60 a lo largo de la velada Curval a quien se le ocurría todo tipo de extravagancias dijo que quería celebrar sus orgías a solas y se encerró en el saloncito del fondo con Panchon Magui la desgranjez y 30 botellas de vino de champán tuvieron que llevarse a los cuatro los encontraron nadando en las olas de sus porquerías y al presidente dormido con la boca pegada a la de la desgranjez que seguía vomitando los otros tres en unos géneros semejantes o diferentes habían hecho por lo menos otro tanto habían pasado igualmente sus orgías bebiendo habían emborrachado a sus putos les habían hecho vomitar habían hecho peerse a las muchachas habían hecho de todo y de no ser porque la Duclos que había conservado el juicio había puesto todo en orden y los llevó a acostarse es más que probable que la aurora de los dedos de rosa al entreabrir las puertas del palacio de Apolo los hubiera encontrado sumidos en sus inmundicias más parecidos a cerdos que a hombres necesitados únicamente de descanso cada uno se acostó a solas y fue a buscar en el seno de Morfeo un poco de fuerzas para el día siguiente de Morfeo de Morfeo Gracias.